CaixaBank gana 1.488 millones de euros desde que empezó el año hasta septiembre, un 53,4% más en comparación con los primeros nueve meses de 2016. El resultado más alto desde que se creó el grupo CaixaBank, tanto el resultado del tercer trimestre como el resultado acumulado de los nueve meses del año. Pero a pesar de la buena noticia para la compañía, en la presentación de los resultados se ha tenido que mandar un mensaje de tranquilidad a sus clientes para confirmar que sus cuentas están seguras pese a la situación económica que está atravesando Cataluña por querer declarar la independencia unilateral. Que la fortaleza de CaixaBank se mantendrá en cualquier escenario y que estamos siempre y estaremos siempre bajo el paraguas de la zona euro, bajo la supervisión del Banco Central Europeo, Es la primera presentación que se realiza en Valencia después del traslado de su sede social desde Barcelona. Otro punto que no ha pasado desapercibido. El traslado de CaixaBank se ha producido, no hemos dicho que sea un traslado temporal. Un voto de confianza que CaixaBank pone en la comunidad valenciana para poder estar más cerca de sus clientes y empresas y apostar así más por ellos.